Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Después de tanta crítica hacia Leo Messi en Francia y de recibir pitos en el estadio de Paris Saint Germain, ahora que lo han perdido, la prensa francesa se rinde al astro argentino. Así que sin mucho bla bla bla, esto dijeron los periódicos franceses más importantes. El diario L'Equipe de Francia escribió, sensacional debut de Leo Messi que le da la victoria a Miami ante el Cruz Azul. Lionel Messi ganó con el Inter de Miami con un tiro libre espectacular el viernes por la noche para su primer partido en Florida con su nuevo club marcando una noche memorable para los 21.000 fanáticos en el PNK Stadium. El diario L'Equipe de Francia escribió, sabía que tenía que marcar. Messi marca el gol de la victoria en su primer partido con Miami. Primer partido, primer gol, primera victoria. En las labores de su aventura con el Inter de Miami, el argentino Lionel Messi, primer suplente, cambió el rumbo del partido como esperaban todos los latinos en la ciudad de Florida. Un pequeño obsequio que compensó los cientos de dólares gastados para asistir a la reunión. Los boletos más disponibles para la venta el viernes por la mañana se exhibieron a 160 dólares. Los más caros superaban los 8.800 dólares. Un récord para esta competencia y todo gracias al ex Paris Saint Germain, Leo Messi. El diario Le Figaro de Francia escribió, Lionel Messi ilumina al Inter en su primera aparición. Un éxito en los últimos minutos que volcó la felicidad en el estadio de la Florida. Una alegría que ya estaba presente varias horas antes del saque inicial. Por el estadio se habían repartido miles de banderas rosas con Messi y su número 10. Un símbolo de cariño y aprecio de la colonia americana que tal vez no se vio en Francia. El diario RMC Sport de Francia escribió, Messi y Busquets entrando juntos descubrieron el fútbol norteamericano. Su intensidad, sus imprecisiones también. Experiencia, técnica, visión de juego. Los dos jugadores parecen capaces de aportar mucho al club de la Florida. Último en la MLS esta temporada. Pero si tienen a Messi en sus filas, las buenas cosas están por llegar para David Beckham, propietario del Inter de Miami. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.